el secretario de salud de durango sergio gonzález romero informó que se han vacunado a 105 niños recientemente y cuyos padres se han amparado para que puedan recibir el biológico asimismo los menores que han presentado alguna complicación durante todo el programa de vacunación son 133 y de estos 10 se reportan graves niños amparados son 105 en total y de los esavis de toda la campaña que llevamos en vacunación afortunadamente sólo han sido 133 y afortunadamente sólo 10 graves